El gobierno aprueba hoy un paquete de medidas urgentes que afecta a toda la administración y también al comercio, al transporte y a los centros de trabajo. Para empezar, tendrán que subir la temperatura del aire acondicionado y bajar los grados de la calefacción. Y desde el puerto de Odessa, en Ucrania, nos llega otra de las imágenes del día. También está creciendo la alerta por los llamados pinchazos de sumisión química. Se están investigando varios casos en el País Vasco, en Cataluña y ahora también en Cantabria. Varias mujeres denuncian haber recibido uno de esos pinchazos durante un festival de música en Santander, pero de momento todas las pruebas han dado negativo en drogas. Paula Ríos. El gobierno aprueba hoy el decreto que va a obligar a regular la temperatura para ahorrar energía. El decreto afecta, por supuesto, a toda la administración, pero también a colegios, a transporte público, hoteles, centros comerciales, sucursales. La calefacción no podrá subir de los 19. Con esto se quiere hacer frente al precio disparado del gas y a los posibles. Vamos ya con los detalles de este plan de ahorro de energía, porque al margen de que se obliga a regular el termostato, también incluyen otras muchas recomendaciones. Esta es la hoja de ruta en España, pero hay otros países en Europa que han ido más allá y que ya están adoptando medidas vivas. María José Zamora. Sí, qué especial. Los dos euros. La gasolina está a 1,9 euros el litro y el diésel casi lo mismo, 1,89 euros el litro. Los datos adelantan que agosto será un mes muy bueno para el turismo. Las reservas ya superan las cifras de antes de la pandemia en un 6%. Lideramos, junto a Portugal, la recuperación y Valencia es una de las provincias en las que más se nota. Y se ha elegido. Sí, se nota en la... Este año, sí, es el verano de la recuperación turística y con cifras récord. Raúl. Efectivamente, Victoria. Bueno, vamos ahora mismo a Barajas. No, nos vamos con nuestro compañero Raúl Marqueta. Ya lo tenemos preparado. Raúl, cuéntanos. Pues vamos a ver un poco cómo va esa ocupación, porque es verdad que tenemos mucho... Tomamos nota. Gracias, Mercedes. El calor está causando muchos problemas este verano. El fuerte calor ha puesto en alerta a varias comunidades. Andalucía es una de ellas y allí, en Sevilla, han decidido abrir refugios climáticos. El objetivo es acoger a personas vulnerables. Tatiana Torres. Otra de las consecuencias del calor siguen siendo, por desgracia, los incendios. En la provincia de Pontevedra hay ahora mismo dos incendios activos. Pedro Sánchez va a presidir esta tarde el último Consejo de Ministros del curso. Llega directo desde Albania de su gira de cuatro días por los Balcanes. Sánchez está convencido de que podrá agotar la legislatura y de que lo va a hacer junto a sus socios de coalición. Mario Sanmiguel. Pues también en Podemos apuestan por agotar la legislatura y hoy subrayan que son ellos los garantes de la estabilidad del gobierno. Son ya varias las mujeres que aparecen en ese cartel y que han denunciado el uso indebido de su imagen. A una de ellas le pusieron una pierna con Photoshop encima de su pierna ortopédica. Desde el Ministerio de Igualdad dicen que no tenían conocimiento de estas decisiones. El paro de la zona euro sigue en mínimos históricos. Un 6,6% de media. Pero Raúl, España casi duplica ese dato. Ucrania y Rusia acordaron establecer un corredor seguro para que esos barcos transportaran el grano. María José Zamora. El bloque del cereal ha provocado una grave crisis alimentaria. Sí, sobre todo en... En Reino Unido también hay polémica porque una cadena de supermercados está usando sus cámaras de seguridad para identificar las caras de sus clientes. Lo hacen con un sistema de reconocimiento facial. El objetivo es captar a delincuentes e impedirles la entrada. Hoy también es noticia California y una vez más lo es por el fuego. Ahora mismo María José, ese estado, se enfrenta al mayor incendio en lo que va de año. Sí, han tenido que... Los vecinos llevan semanas protestando. Es un problema que afecta a muchas familias y algunas incluso desde hace dos años. Por eso se han encerrado en un centro cívico de manera indefinida para pedir soluciones. Marilo Carvajal. Preocupa el aumento de muertes por ahogamientos en nuestro país. Lucía Fernández. Han crecido más de un 60% con respecto al año pasado. Y ya son... También en verano, Antena 3 es líder de la televisión. Es la cadena más vista en este mes que acabamos de dejar y consigue su mejor julio en 13 años. Esta casa sigue imbatible en el prime time y tiene los informativos más vistos. 31 meses de liderazgo absoluto lleva ya Antena 3 Noticias. Además, A3 Media es el grupo con más espectadores. Así que, una vez más, gracias. Como saben, en nuestra página web con toda la actualidad al minuto. Les dejamos ya a Nalo Adueñas y con una prueba ciclista.